El Leviatán es el demonio de la envidia, la bestia de los océanos. En los días de la creación, se habría dado origen a una monstruosa bestia inicialmente divina, el Leviatán. Esta voraz criatura es considerada como una bestia creada por el mismísimo Dios, una colosal bestia que habita las aguas profundas de los océanos. Desde hace miles de años el Leviatán ha sido mencionado en varios escritos antiguos y se lo describe como una bestia demoníaca, una especie de serpiente dragón apocalíptica, una amenaza voraz que habita en la tierra, los cielos y el infierno. Varios escritos antiguos, se dice que esta criatura habría sido creada por Dios y según los textos judíos el Leviatán fue creado el quinto día de la creación divina para proteger las aguas y las hermosas criaturas marinas de la creación, sin embargo con el tiempo se habría convertido en una bestia llena de maldad. Se considera que al desprenderse de la gloria de Dios se convertiría en la horrenda bestia que hoy se conoce. Además, en otras versiones se dice que en el inicio de los tiempos el Leviatán era un serafín que enroscaba sus alas en su cuerpo y el sentimiento de maldad lo llevó a desfigurarse y quedándose como una colosal serpiente marina. Para muchos, el Leviatán sería la bestia que tentó a Eva al pecado en el jardín del Edén. Su nombre es traducido literalmente como gran pez o serpiente retorcida o retorcido y se ha asociado también la palabra Leviatán con el caos. Se lo figura como un enorme dragón marino con unas poderosas aletas gigantes extremadamente fuertes que lograrían exterminar a cualquier oponente. Sus dientes son gigantescos y muy afilados, su espalda posee una fila de escudos que la hacen muy poderoso, al igual que su pecho, el cual es tan duro que nada podrá atravesarlo. Esta bestia alcanzaría los 30 metros aproximadamente, creando unas olas gigantescas muy violentas que arrasan con todo su paso cuando la bestia se acerca a la superficie. Además posee un soplo tan poderoso y devastador que puede destruir cualquier embarcación y sobre todo cualquier amenaza que lo aceche. Esta terrible bestia habita en el fondo de los mares, en el temido abismo. Por otra parte, el Leviatán ha sido descrito en el libro de Job como la bestia del mal, aquella bestia que despierta y destruye navíos enteros devorando a su gente. Además, Job describe detalladamente a la bestia diciendo que el Leviatán poseía un humeante aliento que enciende brasas fervientes y una terrible llama nace de su boca, arrojando antorchas y carbones ardientes. Sus dientes infunden el más crudo terror en quienes los miran. Sus estornudos dan destellos de luz y de sus narices surge un humo espeso y sus ojos son como los párpados del alba. En su cuello reside el poder y salta el desaliento delante de él y su corazón es duro como piedra. Job menciona también al Leviatán como un ser maligno indestructible y muy poderoso, se dice que Leviatán, cuando él se levanta, los poderosos tiemblan y a causa del estruendo se quedan confundidos. Ningún arma era lo suficientemente poderosa para derrotar a esta terrible bestia, se dice que la espada que lo alcance no puede prevalecer, estima el hierro como paja, el bronce como madera carcomida y nada lo hace huir y a nada le teme, hace hervir las profundidades como el averno mismo. Detrás de sí hace brillar una estela. Nada en la tierra es semejante a él, que fue hecho sin temor, desafía a todo ser altivo y él es rey sobre todos los hijos del orgullo y la envidia. La enorme bestia sólo podría ser derrotada por su creador, Dios, nada ni nadie en la faz de la tierra podía derrotarlo, a menos que sea ayudado por la magia divina. Se cree que al inicio de los tiempos, Dios creó una pareja de todos los seres terrenales y de igual forma el leviatán, igual de descomunal y voraz que él. Sin embargo, al convertirse en una criatura demoníaca que sólo buscaba la destrucción, decidió exterminar a la hembra para evitar su reproducción y que la tierra se llene de criaturas devastadoras y malignas. Así, Dios había dejado a la hostil criatura sumida en la soledad en las profundas y misteriosas aguas. Por otra parte, en el libro de Enoch ha sido mencionado junto con otra monstruosa bestia, el Behemoth. En los escritos se dice que Dios ha creado a las bestias con el objetivo de castigar a los impíos y todo aquel que no se incline ante la soberanía de Dios. Se dice también que en el día del juicio estas dos terribles bestias serán liberadas, además se describe a Leviatán como una bestia femenina muy poderosa y destructiva mientras que a Behemoth se lo figura como un ser monstruoso masculino. Por otra parte, existen interpretaciones de Leviatán como una colosal bestia de siete cabezas espeluznantes, cada una de ellas descrita como un terrible pecado y las peores blasfemias del cosmos. Descrito también como una terrible bestia que resopla y lanza deslumbrantes relámpagos y que sus ojos se parecen a los rayos de la aurora. Se considera a Leviatán como uno de los demonios más poderosos del infierno, catalogándolo como el amo, demonio de los océanos. Entre sus facultades está el ambicioso poder de poseer cruelmente a las personas, a los navegantes y a todo aquel que se atreva a cruzar sus aguas. Se cree que si cualquier ser humano llegaba a ser poseído por esta terrible bestia, era muy difícil de exorcizar y que ni el mismo poder divino ayudaría en su salvación. El colosal Leviatán es prácticamente indestructible para los hombres, la fuerza humana no podrá jamás derrotar al espíritu maligno de Leviatán. En el Antiguo Testamento, en cambio, es asociado con Satanás y lo personifican como tal, catalogándolo como el mismo ser. Además lo describen como una enorme serpiente marina terriblemente voraz y destructiva. En la actualidad, Leviatán ha sido denominado como el terrible demonio que figura el pecado de la envidia, ya que deseaba dominar la tierra, los cielos y las aguas. Sin embargo, Dios creó a otras bestias y a cada una le otorgó la facultad de dominar cada elemento, Leviatán por su parte sintió celos y envidia por no lograr el control absoluto en la tierra. Según los escritos, el Leviatán perecerá en manos de Dios en la batalla del fin del mundo en la venida de Cristo para el juicio final y será servido como banquete para los justos, anunciando el fin del mal y de todos los pecados y el inicio de una vida nueva y pura. Mientras tanto, el Leviatán susurrará los pensamientos codiciosos y de envidia hacia el prójimo en la tierra, destruyendo la paz de los hombres que logra penetrar sus mentes. Su principal objetivo en la tierra es destruir el amor humano y despertar a flor de piel la envidia. Hoy es considerado como integrante del reino del abismo, perteneciendo a uno de los siete príncipes del infierno. Además, se dice que es miembro de la poderosa falsa trinidad demoníaca, junto con Belzebú y Lucifer. ¡Suscríbete al canal!